Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un foco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El poste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi odicio Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas caderas A un foco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Y que con mi cuero borrara El poste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi odicio Los lomos de un buen caballo Y las arcas de una dama Y las arcas de una dama